Terminó la conferencia de la marcha Viva a México, una marcha que está causando mucha discusión sobre todo, bueno al menos en nuestro timeline de Twitter, hay muchas opiniones encontradas, a muchos personajes y la polémica surge porque esta marcha ha planteado unos ciertos lineamientos sobre cómo marchar y qué hacer y sobre qué van a marchar, hace un momento lo acaban de dejar muy claro, pero esta no es una marcha pro Peña Nieto, ni en contra de Peña Nieto, ni en contra del gobierno, ni a favor del gobierno, algo que nos recuerda mucho a López Portillo, cuando decía que el petróleo ni nos beneficia ni nos perjudica. Nosotros en lo que sigue hicimos un análisis de redes, lo que hicimos fue descargar los últimos tweets que tienen la etiqueta Viva a México, ha estado circulando por varios días, y lo que te compartimos, lo que puedes ver en este artículo es quienes han impulsado más a la marcha, para que te des una idea, aquí puedes ver que es la CNN, la UNAM, Causa en Común, son medios y organizaciones e instituciones de un cierto espectro ideológico, las palabras que más se mencionan, esto es importante porque podemos ver, digamos de alguna manera, el inconsciente de la marcha, destaca mucho, marcha por el respeto, y aquí lo más importante, razones, paridad de la marcha, aquí vamos a compartirte las cinco opiniones más destacadas, son las que más impacto han tenido en la red en estos días, Darío Ramírez, criticar la marcha está chingón, venga, pero si leen antes de escupir cualquier cosa será mejor, bueno, es la forma como de responder a todas las gentes que critican a la marcha, el equipo de comunicación de Belaguzarán, del diputado Belaguzarán del PR dice, la marcha es apartidista, no es una marcha por peña, sino un reclamo social, yo sí voy a marchar, un colectivo, este, como Tomala, dice, en Jalisco, la organización Tomala, MX, si es un órgano social apartidista, Viva la México, y las opiniones en contra, Ignacio Hernández, que es, que comparte, no apoyo a la marcha, Viva la México, porque detrás están las personas que han dañado terriblemente a millones de mexicanos, no cuenten conmigo, Paz Revolución, dice, Linco, uno de los organizadores de la marcha contra Trump, ha apoyado cada decisión de peña, Daneri dice, estos son los traidores, los que convocan a la marcha, dice, el enemigo está en casa, no en Estados Unidos, independientemente de la discusión, hicimos una encuesta, en nuestro timeline, solamente refleja la opinión de toda la gente que nos lee, y nos apoya, pues, 72% no quiere asistir a la marcha, al 17% sí, y el 11% no tiene idea, y algo que debemos destacar, y que debemos decir, que afortunadamente, independientemente de las opiniones en contra y a favor, no hay votos promoviendo ninguna de las dos opiniones, y afortunadamente, estamos volviendo a esa época de 2010, 2006, cuando todavía había debates legítimos, ojalá que no se contamine del futuro, ahora mismo, es uno de los principales trending topics, Viva la México, con el tercero, y ya veremos, acaban de confirmar, que no es una marcha antipeña, y bueno, también hubo una reportera, Riojali Rodríguez, de Grupo Imagen, que les preguntaba, que por qué no habían protestado antes con otras causas, y la señora Amparo contestó, que por qué hay momentos para cada cosa, bueno, ustedes formense su opinión, aquí en lo que sigue, estamos compartiendo este análisis, una marcha que nos recuerda a un ambiente de 2012, y ya veremos, ya veremos, cómo se comporta todo este domingo, muchas gracias. Gracias. Gracias.